En esta segunda parte de la entrevista a la senadora de la República de Colombia para yunfluyo.com, Paola Holguín nos comenta sobre la labor que debe realizar un servidor público, así como el fin último de la política, servir y educar. A quienes estamos en esta tarea nos denominan servidores públicos. Y el Papa Juan Pablo II también lo había dicho, ¿el poder para qué? Para servir. Esa es la gran obligación que tenemos quienes estamos en estos cargos, servir a la comunidad, educar, y uno educa con el ejemplo. Entonces así nos debemos entender, esto es un apostolado, a veces martirio, muchas veces martirio, pero la política tiene que ser eso, tiene que ser algo que se hace por vocación y donde el fin último es servir. Servir a la comunidad, servir a nuestros países, servir a la región y dar ejemplo. La senadora considera que la paz solo es posible cuando hay más gobernabilidad, más legitimidad y más democracia, todo ello bajo un eje común, la justicia social. Yo vengo de una nación que tiene más de 200 años de vida republicana y no ha tenido sosiego y no ha tenido paz. Colombia es un país que durante décadas ha padecido el flagelo de la violencia, de distintas organizaciones criminales, en otra época violencia entre los partidos. Y cuando me sentí a hacer la reflexión, la conclusión es que la paz solo es posible cuando hay más gobernabilidad, más legitimidad y más democracia. Y esos tres elementos tienen un eje común, más justicia social. La legitimidad y la gobernabilidad tienen que ver no solo con la manera en que se configura el gobierno, sino también la relación y la capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y cuando uno habla de más democracia, cada vez es menos sensato dividir nuestros países entre la izquierda y la derecha. Así también, menciona que para lograr la democracia deben cumplirse cinco elementos, de entre ellos la seguridad para garantizar el derecho a la vida y la transparencia para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y sean escuchados. Todos estamos llamados a profundizar la democracia y eso solo es posible cuando se cumplen cinco elementos. La seguridad, como un derecho humano, como un bien público, sin seguridad no se garantiza lo mínimo que es el derecho a la vida. Tiene que existir también libertades, incluyendo la libertad de emprendimiento, de generación de empresa con responsabilidad social. Tiene que existir un elemento fundamental, cohesión social, que es justamente justicia social. Eso tiene que ver con el progreso, tiene que ver con las libertades, con las oportunidades para todos. No es para todos lo mismo, sino para todos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades, porque hay unos que necesitan más que otros. Y la justicia social además tiene un elemento fundamental en la política de cohesión social y es que entiende la diferencia, entiende la libertad, entiende la necesidad de más equidad, de más justicia y sobre todo el respeto a la dignidad humana. Eso es muy importante. El otro elemento fundamental es que haya transparencia. Hoy América Latina clama por gobiernos transparentes y participativos, donde la voz del ciudadano sea escuchada, donde el clamor de la comunidad sea escuchado, donde además todo el tiempo se esté rindiendo cuentas. La gran falencia que uno encuentra en los gobiernos de América Latina es la falta de confianza del ciudadano en las instituciones. Hoy los latinoamericanos no creen en las instituciones. No creen en los partidos, no creen en la democracia, no creen en los demás ciudadanos. La única manera de recuperar la confianza es cuando hay transparencia y mayor participación. Y la última, no menos importante, los estados austeros, gerenciales y descentralizados. Nosotros a veces tenemos más territorio que Estado y donde el Estado no llega, llega el crimen. Llegan otras organizaciones a suplirlo. Nosotros necesitamos que el Estado llegue con su mano benefactora a cada rincón de la patria. Estado no es solo coerción. Estado no es solo cobrar impuestos. Estado es justicia. Estado es salud. Estado es educación. Yo creo que solo cuando se cumplen esos cinco elementos hay democracia. Solo cuando se cumplen esos elementos puede haber más gobernabilidad y más legitimidad. Y solo así puede haber paz. Por último, expresó a los jóvenes mexicanos que no desfallezcan en la lucha por un México cada vez más democrático, en donde la dignidad humana sea el centro y en donde la justicia social sea una tarea diaria. Yo creo que lo único que les puedo decir es, Dios los bendijo cuando les dio el honor de nacer en este suelo. No sean inferiores a ese honor. México, como todos los países del mundo, tiene dificultades, pero tiene sobre todo enormes posibilidades. Lo único que les pediría es que no desfallezcan en la lucha por un México cada vez más democrático, por un México donde cada vez más y más mexicanos tengan muchas oportunidades de salir adelante, donde la dignidad del ser humano sea el centro, donde la justicia social sea una tarea diaria del gobierno y de cada uno de los mexicanos. Este tiene que ser sobre todo un llamado a la reflexión y a la acción. Uno no se puede quedar pensando en el país, sino que tiene que pasar a la acción por su país. No sean inferiores al privilegio de nacer en este suelo. Entiendan que a veces la lucha por la patria es muy dura y muy dolorosa, pero es la única gran lucha que vale la pena. Pídanle mucho a Dios que los ilumine para que no se equivoquen en la tarea que tiene cada mexicano y sobre todo ustedes los jóvenes de sacar adelante esta nación. Para ello, influyó.com, Liliana Jiménez. ¡Suscríbete al canal!